Feliz, feliz marcha de la diversidad para todos, para todos y todas y todes. Vamos a cantar esta canción que habla algo de eso creo, ¿no? Flores de muchos colores, las flores, las flores Con tantas formas distintas, qué linda es la variedad Niño de muchos colores, al son de tambores Con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad Por el amor como día y sin temor a pensar Habrá esperanza que un día nadie dude que es tan solo un arraso La gran raza humana, solo una raza y su gran variedad Solo una raza, la gran raza humana Quiebro una lanza por la humanidad Bien, bien Estamos medio en otro tablado, ¿no? No, estábamos bien, estábamos bien Ah, bien, bien, yo pensé que estaba en el tablado de manga y vos en el del sporting No, no, estábamos bien Bueno, feliz día para la diversidad para todos Hoy es la marcha por 18 de julio También yo tengo el aparato ese ¿Ah, sí? ¿Se compró el chip? El chip ese que vos usás para el cubo ¿Y usted para qué lo usas? ¿Qué le uso para que me marquen el sexo? Todo lo que... ¡Apa! ¿Todo el recorrido? Fundí tres aparatos ya ¡No! ¡Juicio, mate! Se me funde la pila, ¿sabés? El primer día ya se me funde la pila, viejo Olvidaste, olvidaste La pila, viejo Ah Bueno, felicitaciones a todos los uruguayos Regasificadoras, ¿se acuerdan de las regasificadoras esas que iban a ser? Sí Bueno, el Estado perdió un juicio por 13 millones de dólares ¡No! Felicitaciones a todos Vamos arriba poniendo, estaba la ganza ¿Cuánto pones vos, Facu? Tenemos que poner todo Mil pesitos cada uno, vamos arriba ¿Seguimos poniendo? ¿Seguimos poniendo? 13 millones de dólares Constante, te va a costar esa regasificadora Tus nietos van a seguir sacando plantas de bolsillo La calle Pau ganó el sorteo Y eligió tener la última palabra en el debate del martes ¡Ah, mirá! Va a haber debate del martes y la última palabra la va a tener el Cuquito Daniel Martínez eligió el atril que está a la izquierda Es decir, ganaron el sorteo, entonces Cuquito tiene la última palabra Y Martínez eligió en qué lado de la pantalla está y eligió el lado izquierdo Martínez va a ir de traje gris Y Cuquito va a ir de traje azul Tienen todo hasta el traje ¡Ah, hasta los trajes! No, no En vez de pensar tanto en el traje, pensá un poco en las propuestas Vos, pelado, y vos, cajetilla los dos, les digo Un poquito de propuestas y no tanto trajecitos, papá Que sabés cómo estamos acá, sabés cómo estamos, querido Y la calle tiene la última palabra, ya sé lo que va a decir el último A ver qué va a decir Uruguay no más Bueno, Talvi defiende, Talvi se reunió con el PICNT Porque dijo Talvi que iba a sacar 50.000 empleados públicos Que iba a bajar la cantidad de empleados públicos El PICNT dijo que iba a hacer un paro por eso Yo no puedo entender si no es el presidente, es un candidato que dice eso A su vez, Talvi fue al PICNT, se reunió y el PICNT suspendió el paro Fui a conversar con ellos y los convencí Les dije que si no hacían el paro, cuando fuera presidente Les conseguía algún puesto como empleado público Acá La calle quiere una coalición Mirá este título, qué raro, Facu Quieren una coalición con socios gordos y fuertes A las órdenes, Cuquito A las órdenes Cualquier puestito sirve, maestro Alegre y divertido Yo soy un gordito simpático Ya, la, la, la Bueno, dijo que quiere una coalición Que ya hay que empezar a hablar de la coalición No aclaró a qué partido pretende incorporar Y después sí, aclaró un poco más A qué partido se refería que quiere meter en la coalición Y dijo, sí, es obvio Que los dos grandes partidos de la oposición Tienen que estar Bueno, los colorados también pueden venir Los colorados también pueden venir Bienvenida Bueno, llegaron ¿Cómo andan muchachos? Llevo Carlos Vamos arriba Estamos malos Bienvenidos Este, bueno Sartori llegó de Nueva York Estaba en Nueva York Veá lo que dice acá, es genial Sartori llegó de Nueva York Y va directo a lanzar su lista en el club verde y rojo del cerro Hay que bajarse Hay que bajarse de Nueva York Y ir derecho para el verde y rojo del cerro ¿Qué encontraste Sartori, mijo, eh? ¿Qué lo tiró? Bajá allá, viene de la quinta avenida Se entra al par Pim, ardillas Hay ardillas que pasan Y acá te vas al verde y rojo Escuchame Te van a comer en dos panes ahí, Sartori Mirá que ahí la gente de Ramplas es a brava Sartori Mirá si quiere comprar el club Ramplas Se le ocurre comprar Mirá que Sartori No tenés que... Se lo vendemos, se lo vendemos ¿Le gustaría? Pero podés agarrar un puesto ahí, podés agarrar un puesto ¿Y sí, yo te hago de... ¿De qué te gustaría? De gerente deportivo Bien, bien, bien ¿Eh? ¿Eh? No sé qué decir Bueno, está, esto ya pasó No sé, le iba a comentar algo más Pero... Mirá esto, qué raro Cazador mató de un tiro a su padre al confundirlo con un jabalí ¿Cómo? Cazador mató de un tiro a su padre al confundirlo con un jabalí Es horrible No, pero feo de cara el padre te dio A mí un feo, feo de cafeíto de cara No ¿Cómo lo va a matar? Mujer le amputó el pene a su amante con una tijera en Argentina Y pide... Otra vez No, el mismo no, porque aquel ya se lo vimos Es uno por semana más o menos que cae Mujer le amputó el pene a su amante con una tijera en Argentina Y pide 13 años de prisión El miércoles participará de la audiencia a la que se la juzgará Por amputarle el pene a su amante en Córdoba, Argentina Con una tijera de podar No Ay, no Bueno Qué horror Qué horror, Montes A mí me pasó lo mismo, ¿eh? No Sí, Marta, se enojó conmigo ¿Qué hizo? Estaba ahí, apareció, apareció con la tijera de podar Le digo, con eso no vas a hacer nada, Marta No vas a llegar a ningún lado No, Montes De motosierra para arriba, le digo, Marta Me dice, no tengo motosierra Andá a comprar una Pero andá antes de las seis ¿Por qué? Le digo, porque la casa de la moto sierra Bueno Lo digo siempre, pero la verdad que me hace reír hasta mí este chiste Señores, lo voy a dejar con una cosa que los va Magui, ¿estás pronta? Para el efecto Tenemos un efecto televisivo que nunca se ha hecho En los anales de la historia de la televisión Y junto a producción, con un esfuerzo gigante Entre todas las chicas de producción que me rodearon Que me tocaron Que me recorrieron Me recorrieron, porque es la verdad Hicimos esto que nunca se había visto Los dejo con eso Maravíllense Chao, chicos Y enseguida vienen las cantadas, ¿eh? Hasta luego Vamos Ahí estaremos Viernes 18 Viernes 18 En el movie Ahí estaremos Muy bueno Bueno, aquí